Saúl Sagal Morales, Director de Protección Civil en Taxco. Ha comenzado la época de lluvias, de ciclones. ¿Cuáles son las medidas que están tomando aquí en Taxco en cuanto albergues y estar preparados para alguna circunstancia de esta naturaleza? Así es, ¿qué tal? Como tú bien lo mencionas, el pasado 15 de mayo inició la temporada de huracanes. Quiero comentarles, ya tuvimos el primer huracán que después se convirtió en tormenta tropical, ahorita es una tormenta tropical. Su recorrido ya no está afectando lo que es el estado de Guerrero, pero más sin embargo tenemos nubosidad y, como tú lo comentas, ya está la temporada de lluvias. Comentarles que nosotros para la temporada de lluvias empezamos desde el mes de abril haciendo una verificación por las barrancas que se encuentran dentro de aquí, de la zona urbana del municipio, dentro de las cuales se hizo una recopilación de algunas barrancas que estaban muy llenas de basura, que estaban ensolvadas y en coordinación con lo que es obras públicas y el departamento de limpia se está realizando el desasolve de las barrancas. Por mencionarte alguna, la que está allá por Arroyo, por la prepa Vicente Guerrero, ya se realizaron trabajos, están realizando trabajos también por aquí, por la barranca que se encuentra por el agua potable y así sucesivamente van a ir poco a poco desasolvando las barrancas que tienen algún reporte. Eso fue como medida preventiva. Comentarles que hasta el momento llevamos escasos 3, 4, 5 lluvias donde no hemos tenido afectación. Tenemos un pequeño ya por ahí deslave en lo que es la vía alterna. Tuvimos afectación en el jardín de niños de Landa, pero esto más que por la lluvia fue por los fuertes vientos que están haciendo por las noches. Por ahí unas láminas se volaron, la estructura se dobló, pero más sin embargo hasta el momento eso es, no ha habido necesidad de activar algún albergue o refugio temporal. Respecto a este tema, comentarles que debido a la topografía de Taxco no contamos tampoco con alguna instalación diseñada para hacer un refugio temporal que cumpla con todas las necesidades. Sin embargo, tenemos espacios que podrían ser habilitados en caso de ser necesario. Dentro de estos espacios tenemos alrededor de 20 espacios que hemos diseñado. En coordinación con Protección Civil del Estado se ha venido a hacer una verificación. Dentro de los que te puedo mencionar está el auditorio de Bermeja, la Unidad Deportiva de los Jales, el CBT-82, Colegio de Bachilleres, que más que nada estos inmuebles fueron elegidos por la dimensión y que podrían habilitar ya sea con calchanetas, con comedores móviles, con diferentes tipos de insumos para ser habilitados como refugio temporal. Cabe mencionar que hasta la fecha no ha habido la necesidad de activar ninguno en lo que va de estos cuatro años que ya llevó en el cargo de director de Protección Civil. Pero más sin embargo, estamos preparados, el personal está capacitado, tenemos herramienta necesaria y recordarle a toda la población que el teléfono de la oficina es el 62-2-10-17. Trabajamos las 24 horas, los 365 días del año para cualquier tipo de atención que requiera la sociedad. Director, precisamente por la topografía de la ciudad, por la forma como se encuentra este destino colonial, ¿ustedes tienen alguna detectada, alguna zona que tenga que ver con riesgo de deslaves, de derrumbes? Acabas de ver un problema serio en la autopista que va de Querétaro a México, un derrumbe. ¿Ustedes aquí en el municipio han detectado algún lugar o lugares que sean zonas de riesgo por la cuestión de deslaves? Mira, como tú lo comentas, tenemos identificadas algunas zonas que constantemente en temporal de lluvia nos dan problema. Dentro de las que podemos mencionar es la vía alterna, donde constantemente con las lluvias tenemos por ahí derrumbes. Otra de las zonas que año con año nos ocasiona problema es por ahí por el gigante, por el punto de los pocitos. Esto debido a que hacen construcciones, por ahí dejan su escombro y el agua tiene que buscar su salida y hace que toda esta tierra y escombro se venga sobre la carretera nacional, en este caso que es la que va hacia Tetipac. Pero dentro de esos puntos siempre los estamos monitoreando. Normalmente después de una lluvia el personal hace un recorrido por estas zonas verificando que no exista afectación. Así también tenemos la mulata, la parte de la presa donde normalmente con las lluvias hay derrumbes, pero más sin embargo hasta el momento no ha habido nada. Seguimos, estamos al pendiente las 24 horas y en caso de ser necesario nosotros llegamos, tratamos de liberar un carril para que siga la circulación normal y se le pasa posteriormente el reporte al Departamento de Obras Públicas ya para que con maquinaria, ya sea con una retroexcavadora o de ser necesario sacar todo el escombro con camiones, ellos son los que se encargan de realizar el apoyo en coordinación con Protección Civil. ¿Algo más? Recordarles a todas las personas que la Dirección de Protección Civil está los 365 días del año, las 24 horas, tenemos paramédicos, tenemos gente capacitada, la verdad, cualquier tipo de incidente nos pueden reportar y con gusto se le atenderán. Gracias. Gracias. Gracias.